Increíblemente, primero que todo, gracias por tenerme, feliz de estar acá, clima increíble, me recuerda un poquito a Puerto Rico, contento, feliz de estar acá por primera vez. Muy bien, nada más lindo que llegar con un sencillo nuevo, que la gente lo está recibiendo de manera increíble, sobrepasando nuestras expectativas, volvemos al rock, que no es necesariamente lo que está vibrando en tendencia, pero me gusta ese reto y más aún, recibiendo el cariño del público feliz. Viví en Nueva York 10 años y en mis tiempos de desarrollo artístico, me lancé a esa aventura de hacer teatro musical, estuve en Broadway, off-Broadway, haciendo la vida de música Celia Cruz, entre otras obras, y ha sido parte de lo que ha enriquecido y nutrido mi camino musical también, han sido dos áreas simbióticas en el arte. Primero que todo, por ADN, tener la gota de sangre del maestro en mi vida, en mi cuerpo, y por crianza también, mi padre también fue un gran músico y eso es lo que me tiene aquí, despertó la chispa de mi vocación a temprana edad. Yo digo que algo nos echaban las abuelas en el arroz y habichuela, porque allí todo el mundo canta, debajo de las piedras sale un artista. Somos una isla apasionada, con hambre de identidad, de nación, y cuando conectamos con nuestras vocaciones, nuestro más grande deseo es representarlos alrededor del mundo. Ricky, el Ricky, orgullo puertorriqueño, he tenido el gran privilegio de trabajar con colegas que admiro, que respeto a los que aprendo, y de contar con la aprobación de la academia, que al final del día es de los más grandes cumplidos, que nuestros colegas que forman la academia nos den el visto bueno de nuestras expresiones artísticas. Qué privilegio, qué orgullo. Vamos a romperla con toda, venimos de una gira que nos ha llevado a compenetrarnos en la banda, así que lo que viene es un show de primera. Familia de Starlight Occident, Marbella, qué delicia estar acá, gracias por tenerme, gracias por hacer de esta noche un sold out, vamos a darlo todo en tarima, gracias, bendiciones. Hoy me peiné de lao, caminando a recostado, alumbrando con mi vibra y todo el mundo enchulado, me lao, 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 tú no sabes quién soy. El capo guapo de la ley, ten cuidado con tu baby, pa' mí siempre, pa' ti, maybe, yo brillando de la vida, yo te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado, el mundo portré, ay, yo me enamoré, yo me enamoré de toda la vida, yo te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado, el mundo portré, enamoré, enamoré. ¿Cómo te llaman, mamita linda? ¿Cómo te llaman, cosita buena? Tan mal que yo amo hacer los socios de la vida, me enredaba la sábana, díselo otra vez, la sábana y los pies. La sábana y los pies.